Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y por cierto, ya hemos tomado contacto con la licenciada Virginia Gawel, a quien le vamos a dar, por supuesto, les, les damos la bienvenida como todos los martes, Virginia. Buen día. Buen día, Rosita. Perdón que hoy se me hizo tarde. Así que gracias por las paciencias a los que se quedaron, y a vos en particular. Igual, quédate tranquila que yo avisé. Gracias, gracias, gracias. A veces en la vida sí. ¿Qué va a ser? Y justo más o menos vamos a transitar por ese caminito hoy, parece. Así es, efectivamente. Esto es un imponderable, Virginia. Sí, sí, exactamente. Está bien dicho. No sé si a tanto voy a decirlo, y sin embargo es una preciosa expresión, ¿no? Aquello que uno no hubiera calculado, aquello que uno no podía ponderarlo porque no estaba en el mapa. Y los antagonistas muchas veces no estaban en el mapa. A veces el antagonista aparece donde estaba el mejor amigo o algo parecido. Así que bueno, cuando quieras nos vamos a la pregunta que parece que no tenemos columna. Dijimos que hablamos 500 columnas de tantas cosas y no hablamos de esto. ¿Pero qué nos pasó? No sé, la verdad que no sé qué debe haber pasado. Ahí vamos entonces con lo que nos propone esta mujer que es de Cali, Colombia. Alibel, Alibel, de Cali, Colombia. Dice que leyó por segunda vez El fin del autoodio, libro que amé desde el principio. Allí, entre tantos otros temas, mencionás la figura del antagonista. No encontré ninguna columna que hablen al respecto. ¿Podrían, por favor, hablar del tema con Rosita? Bueno, ¿cómo no, Alibel? ¿Sabés qué? Me fui a buscarlo, el libro. Para los que no lo conozcan, es un libro que la editorial de Ateneo publicó de mi autoría el año pasado. Siempre es raro hablar de esto, pero para quien no lo conozca, me parece que es importante saber en dónde se está fundamentando a nivel para la pregunta. Me puse a mirar a ver si había un poema en particular, porque cada capítulo está ilustrado con un poema y no está el poema de los antagonistas. El tema de los antagonistas está tratado en tanto nosotros antagonistas de nosotros. ¿Pero qué es el antagonista? ¿Dijiste el título de la columna aquí? No, no lo dije. Los que nos hacen la vida difícil. Los que nos hacen la vida difícil. Bueno, si alguien no tiene antagonistas, salga a buscar, porque algo raro debe estar pasando, ¿no? Eso es realidad. Creo que es muy necesario darse cuenta de esta figura. Esto es, todos tenemos antagonistas. No necesariamente son enemigos, ¿eh? Los enemigos pueden ser antagonistas. ¿Pero qué sería un antagonista? Básicamente es el impedimento en el camino. Aquello que no lo pasamos tan fácilmente. Es aquel puente difícil de cruzar. Es aquella persona que ante todo logro nos pone un pero. Aquella persona que con su solo rostro, presencia, su comentario, modifica la sensación de plenitud que teníamos respecto del camino atravesado. Y otras veces es una persona que, francamente, no deja paso. O sea que a todo sería algo así como en los viejos cuentos, la madrastra de la cenicienta, por ejemplo. O sea que no importa. Lo que básicamente no quiero es que seas feliz. Ni con los enanitos, ni con el príncipe. Así que te doy la manzana, te pongo la peineta envenenada. Bueno. Dicho sea de paso, los cuentos antiguos, todos ellos son simbólicos, no son relatos nada más. La figura de la madrastra vino a reemplazar la figura de la madre, porque era muy escandalosa. Ahora, cuando la época se dio cuenta que había que venerar un poco más la mirada materna o la figura materna. O sea que era la madre la que producía este impedimento en esa figura, ¿no? También hay reyes despóticos que son el padre y demás. Pero vayamos entonces a que no hay historia si no hay antagonista. Ni siquiera en la más básica novela de la tarde tiene que haber una mala, tiene que haber un malo, tiene que haber alguien que joroba, que impide, que produce la dificultad. ¿Y qué va a hacer que surja esa dificultad? Que va a tener que aparecer el protagonista. O sea que uno dice el protagonista es protagonista y tiene gente que le va en contra. No, el protagonista es protagonista en buena medida porque tiene gente, eventos, hechos. Hechos podrían ser accidentes, discapacidades, que son su dificultad a sortear. La palabra antagonista, entonces, tiene como contracara. Yo, protagonista de mi vida, me voy a sobreponer a cualquier dificultad. Voy a tardar más, voy a tardar menos. Inclusive voy a morir a lo mejor. Pero no importa porque, como decía, tengo una diapositiva para los cursos sobre buen morir, en donde una mujer mayor pidió a sus nietos testimoniar toda su batalla con, en este caso, una enfermedad. Esa fue su antagonista. Pidió que pusieran, cuando ella ya no estuviese, una diapositiva, en donde ella está con su perrito, era muy graciosa. La diapositiva decía, la batalla ha terminado. No, perdón, la guerra ha terminado. La batalla ha sido ganada. Es decir, que ni siquiera morirse es exactamente un mal final. Ni siquiera morirse puede ser que la enfermedad ganó. Sino el estado interno de la persona. Eso es lo que indica. Para algunas personas, de hecho, lo que les hace difícil la vida, y creo que todos conocemos a personas de éxito, inclusive en los medios públicos, que el éxito ha sido su antagonista. El logro, sin número de fans, tener alrededor muchísima gente que nunca les cuestionó nada porque eran glamorosos, porque eran famosos, porque pedían el agua mineral rociada con no sé qué cuando iban al camarín del teatro. Y esa persona, justamente, su ego fue su antagonista. Hagamos de cuenta, por ahora, Rosita, entonces, que el antagonista, los antagonistas, fueran personas afuera. O sea, no soy yo mi propio antagonista, que es de lo que habla el fin del autoodio, la persona que se autosabotea, la persona que se coarta posibilidades, que es un libro modesto, pero que en un año se reimprimió cuatro veces. O sea, que llegó a las casas y les agradezco a quienes lo valoran y a quienes lo comparten. Pero hagamos de cuenta que no fuera yo de mí, que no fuera necesariamente mi ego, mi éxito, sino esa persona o esas personas que siempre aparecen a ponernos el pie para que nos caigamos. El antagonista. Ese antagonista es necesario para que yo sea protagonista. Y acá redondeo y te pido ayuda. ¿Qué sería protagonista? ¿Y de dónde viene toda esta manera de concebir esto? Para lo que es psicología, no estamos hablando de un guión de una película o de una novela. Pues postulado es que la persona, una vez que nace, va a desarrollar un camino. Ese camino tiene como estancias, así, paradas, lógicas, en donde sí o sí nos vamos a detener. Sí o sí, casi siempre en la vida hay mentores, por ejemplo. Personas que nos ayudan en el camino. Personas que confían en nosotros. Inclusive con un gesto, una mirada. Puede ser un abuelo, puede ser una profesora, una hermana mayor o menor, una vecina. Alguien nos hizo, das cuenta de que valíamos. Y esa persona sería lo contrario del antagonista. O sea que tenemos, arriba si querés, si me acompañan a dibujar con la imaginación, en un triángulo equilátero, la parte que mira hacia el cielo sería el protagonista. El protagonista es el ser humano que tiene que cumplir con un destino, todo ser humano. Y ese destino no es tanto ser, no sé, el médico que inventa el bypass, descubre el bypass, o Gandhi. El destino es ser lo más evolucionado que yo pueda llegar a ser. Desplegar mi vida en dones, en amor, en cariño, en obra. Hacer una buena vida, haberse ido de aquí y esa buena vida. El protagonista entonces tiene un destino que cumplir que sería, se me ocurre ahora, hablando desde la América, el maíz, ¿no? Una semillita de maíz cuando en la escuela nos hacían hacer los germinadores, el maíz, el poroto. Bueno, sabíamos que el destino estaba llamado a que eso luego se trasplantara y se convirtiera en una planta, que a su vez diera una mazorca, que a su vez contendría muchos granos, que a su vez darían como fruto la posibilidad de ser comidos, de alimentar a otros animalitos o de sembrar también. Entonces, esa semillita del germinador cumplió su destino, que era multiplicarse, crecer y multiplicarse en ese sentido. Entonces, en el triángulo equilátero con la cúspide hacia arriba, tenemos arriba el protagonista, que es el que tiene que cumplir con ese viaje del héroe, se le llama, el camino del héroe, que está en todas las tradiciones. ¿Por qué del héroe, Rosita? Porque el concepto de héroe en todas las tradiciones significa un hombre o una mujer, una heroína, que ha nacido de la cruza de un dios o una diosa con un humano o una humana. Y todos nosotros somos, como dice el antiguo texto de la América, también el Popol Vuh, yo soy polvo de la tierra y también de las estrellas. Todos nosotros venimos acá a esta tierra que es Humus, entonces ahora, dale que éramos humanas, entonces vamos a hacer la vida humana y hagámoslo lo mejor que podamos. Sin embargo, va a haber escollos y ahí tenemos las dos bases del triángulo. De un lado los mentores, es decir, aquellos que van a servirnos de sostén de nuestra confianza y a otras veces, inclusive con sus vidas, sin necesariamente poder conocerlos nosotros. Todos nosotros estamos impregnados de, sí, de actores, de actrices, películas, pero sobre todo de libros, los libros, esos libros entrañables que nos dijeron aguanta un poco más, esto va a cambiar, hay esperanza, a vos te parece que no valés, pero vas a ver que sí. Entonces, eso sería el mentor, ese escritor está siendo un mentor de muchas generaciones. No sé, el actor del Principito, Juan Salvador Gaviota, que son libros tan conocidos, nos han dado razones para saber que la vida iba a tener dureza, pero que valía la pena volar para entrenar las alas y ver desde más alto, como Juan Salvador. Estamos ahí entonces en, si quieren, el vértice derecho, y el opuesto del protagonista es el antagonista, que es el que te hace el camino más difícil. No hay camino del ego sin eso. Entonces, y acá redondeo, ya que una vez hemos hablado de cómo cuando somos muy introvertidos, se nos hace la ilusión de que las dificultades que tenemos para atravesar, justo a mí me vino a tocar, o sea, no puede ser. ¿Justo a mí me viene a pasar eso? Y sí, si me tiene que pasar una desgracia, ¿a quién le va a pasar? ¿En el barrio quién sea consorciada? Yo. O sea, que seguro. Porque vos fijate que la vida, aquella tiene un marido que la sostiene en todos los emprendimientos, el otro lo para, y yo, bueno, decimos jorobate o algo parecido, embromate, acepte la difícil, yo tengo todo en contra. Rara vez uno tiene todo en contra, pero cuando uno tiene bastante en contra y está cansado de la vida, de las luchas, del país que le tocó, la época que le tocó, siente que todo está en contra. Y acá un asterisco y te dejo. Siempre que decimos universalizaciones, todo el mundo, la gente, toda la vida, todo eso son generalizaciones, y toda generalización, inclusive esta que digo, engañosa. Cuando estoy diciendo a mí siempre, no es verdad, no es verdad. En ese momento lo digo porque estoy incidida por una manera de mirar mi vida y mirarme a mí. Ni todo el mundo, ni toda la gente, ni a mí todos, etc. Entonces, bueno, tenemos que saber que ahí nos hemos dado demasiada rosca, hay que bajar un cambio, como dicen, y serenarnos un poco, sabiendo que también tenemos derecho a días de mareas altas en que las cosas estén muy confusas y estemos muy cansados de la adversidad. Así que, bueno, el antagonista tiene que ver con la adversidad. Rosita. Tengo una preguntita muy así, muy concisa. Alguien que pretende ayudarte todo el tiempo, ¿puede resultar tu antagonista porque te anula la capacidad de resolver? Me encantó. Este tema lo estoy dando en este momento en un curso online que ya está empezado sobre Jung y alguien me hizo esa pregunta, así que como les voy a compartir esta columna. Juro que no, no copio. No, no, ya sé que no, en el anterior estuviste, pero en este no estás y no tenías como saberlo. Sí, perfectamente. O sea que, curiosamente, ahí tenemos un triángulo que como si fuera una tril, viste, que uno lo pliega, es un palito. Las dos bases, el antagonista y el mentor, se pliegan en uno solo. Entonces, el mentor, que es el que confía, el que apoya, se vuelve antagonista. Se vuelve antagonista, pero no por cambiar de actitud. Ahí tenemos dos opciones, Rosita. Sin cambiar de actitud, justamente, porque sobreprotege, porque sobrecuida, porque con esas actitudes, justamente, lo que impide es que el otro pueda crecer. Esto se ve mucho en el área de la pareja, se ve mucho en el amigo fuerte, la amiga fuerte que tenemos. Deja, deja que lo hago yo, no, deja que lo hago yo, deja que voy yo, eso, deja que yo sé, significa bono, imbécil, que no sabes resolver nada si no me tenés al lado. No es que quiera decirnos eso agresivamente, pero así es como se codifica. Eso se le llama metamensaje. Mirá, me viene, a lo mejor, vale para este tema, una anécdota chiquitita, personal. Yo tenía que venir, vivía en Buenos Aires y tenía que manejar 80 kilómetros, no era muy experta en conducir y tenía que traer a un niño de 6 años para acá hasta un determinado lugar de Buenos Aires, ahí se bajaba el padre y tomaba el volante yo. Entonces, veníamos hablando con el padre de todas las cosas complicadas que yo suelo hablar y estábamos hablando del metamensaje, ese mensaje que está no dicho por debajo. En este caso, vos no sos capaz de hacer nada, deja que lo hago yo. Bueno, en este caso fue todo tan sutil porque el nene estaba atrás escuchando. Entonces, bueno, Cristiano, anda para adelante, mirame bien, y le hizo así con el dedo como ya se puede imaginar. Vos conmigo acá adelante podés hablar, podés lo que sea, pero Virginia va a ser ahora la que va a conducir, así que te mantenés callado. ¿Entendiste lo que te dije? Y le contestó Cristian, sí, el metamensaje es que Virginia maneja peor que vos. Fue genial. Había entendido Lacan en una sola sesión, en una sola clase. Entonces, claro, eso puede estar silencioso todo el tiempo en una familia. Esto puede estar, imaginemos que eso fuese, no sé, mi hogar de crianza, el metamensaje es lo más difícil porque es un subtitulado que nadie puede leer y uno no se da cuenta de que estás siendo desmerecido, descalificado, inclusive por quien te busca ayudarte. Pero recién decía que el antagonista y el mentor se pueden volver una misma figura, como en este caso, sin intención de daño, sino sobreayudando. Pero también puede suceder que el antagonista pendule, perdón, que el mentor pendule hacia ser antagonista. Y hay un complejo que acontece entre los seres humanos que es cuando, se me ocurre un ejemplo que es bastante común por otro lado. Supongamos la profesora de danza, gracia y joven que está enseñando, que le va muy bien, que está en el teatro, que ahora vienen las chicas más chicas también y ahora una generación más chiquita y los años pasan. Obviamente, esto es una profesora, cualquiera, estoy pensando ni siquiera en una concreta, pero es una profesión donde podría darse perfectamente para el ejemplo, se presta para el ejemplo. Entonces, la profesora hace de mentora porque ve condiciones en la pelirrojita. Es grácil, es ágil, es rítmica, sonríe, es espléndida. Y tiene cinco, se la puede moldear, puede desarrollar bien el cuerpo, tiene seis, tiene diez, tiene dieciséis. Y la profesora, resulta que para ella también pasa el tiempo, ya no está en el ballet principal, ya no es tan fácil, y puede ser, si la persona no está trabajada en sí misma, que empiece esa mentora a entrar en competencia y empieza a ponerle palos en la rueda a la pelirrojita. Entonces viene una de cabello castaño y ahora la de cabello castaño. A la pelirrojita la dejan en segundos papeles, no la incluye, no le avisa que va a haber una clase extra. O sea, empieza a podar aquello que le puede empezar a hacer sombra, comenzar a hacer sombra. Este ejemplo, Rosita, que lo estoy poniendo en algo que es muy doloroso igual, pero que es un vínculo extra familiar, puede darse también dentro de la familia, puede darse particularmente entre hermanas y mucho más frecuentemente entre madres e hijas. Es decir que cuando la madre siente, porque no siempre es así siquiera, que está declinando en su belleza, en su glamour, en su juventud, lo cual no quiere decir que pierda belleza y glamour por perder juventud siquiera. Y la hija está poniéndose linda y ya, ahora ya no se dice más eso, pero cuando éramos nosotras muy jovencitas, sí. ¿Qué sentirían nuestras madres cuando estaban muy lindas todavía y tenían, ponele, 40 años, muy lindas todavía, todavía están muy lindas, pero ponele que eran 40 años, es una mujer muy joven, y una era adolescente y alguien le decía a nuestra madre, adiós mi suegra, pobre madre. O sea, ahora va algo de suegra nomás, o sea que ya no tengo cadera, no tengo cara linda, no soy interesante, no nada. Entonces, a veces acontece allí una lucha sombría, de oscuridades, en donde la mentora se vuelve antagonista. Si la persona no se da cuenta, daña mucho. Y si se da cuenta, sufre mucho. Porque, ¿cómo voy a sentir eso hacia mi hija? ¿Cómo voy a sentir eso hacia mi hermana menor? Bien, estás bueno si te das cuenta. En todo caso, si sufrís mucho, porque sentís eso que es normal, pero que no podés convivir con eso, precisarás a alguien que te haga un poquito de la guante, hasta que puedas desapegarte de que ese mecanismo es como un resorte que salta. Nada grave, en tanto se lo vea. Pero ahí sería entonces, el primer mentor que se convierte en antagonista, lo hace por exceso de mentoría, si querés, de mal mentoría. Y el segundo, porque ha pasado al otro polo. En los dos casos, Rosita, arriba el protagonista no se cayó. El vértice de arriba, el atril de abajo se plegó. Pero lo de arriba queda arriba. De modo que, si uno está dispuesto a hacer de su vida un destino cumplido, no importa si el mentor se convirtió en antagonista, si fue excesivamente mentor, si me puso el traspié después de haberme hecho tantos favores y haber sido tan buena persona. Simplemente, yo voy a seguir mi camino y mi camino es desplegarme. Puedo quedarme un ratito en lo opuesto del héroe. Lo opuesto del héroe es la víctima. La vida se vive o como héroe o como víctima. ¿Qué querés si con la madre que tuve? ¿Qué querés si con el marido que tengo que no me dejan ahora? ¿Qué querés si en este país? Etcétera, etcétera. No, el que está decidido a germinar y dar muchas mazorcas de maíz se va a plantar a sí mismo, se va a regar a sí mismo y se va a dar sol a sí mismo, aunque sea lo único que haga en esta vida. Rosita. Virginia, estoy escuchándote atentamente y la verdad que lo que vos decís me queda claro que uno es el que tiene que resolver qué es lo que va a hacer con su vida tenga o no tenga una persona que sea antagonista a su lado o trate de ser el mentor porque se puede convertir en ambas figuras al mismo tiempo como bien lo dijiste. Sí, sí, totalmente, totalmente. En relación a eso, el antagonista hace que la semilla crezca fuerte. El antagonista, mirá, yo suelo recordar en una época en que hacía huerta en la zona del delta y a donde se volvía una vez por semana, de pronto sí crecía el río, zona de islas para quien no conozca esa parte de Argentina, si había crecida y todavía no se habían ahogado las semillas porque estaban en proceso de germinación, muchas no podían roturar la tierra desde abajo porque se había formado una costra. Y bueno, una de esas veces, de esas siembras, eran semillas de zapallo en ese momento. Todas se habían achicado ante tener que roturar la tierra desde adentro, no habían podido. Pero había una, una que sí, había al lado de ella un cascote como mi mano, de grande. ¿Cómo eso pudo? Porque se veía que estaba sacado de afuera. A lo mejor pasó un mentor animal y empujó el cascote. No lo sé. Lo que sí es que esa semilla, por un lado, aprovechó las condiciones y sacó músculo para correr ese cascote. Y por supuesto que creció una planta de zapallo espectacular porque ese primer impedimento, como sucede con la cascarita del huevo de un pichón, que no hay que romperla como en una mariposa tampoco, porque la fuerza que hace para romper la cáscara o para romper la crisálida, en ambos casos, en el primer caso, si rompemos antes, y ese sería un mal mentor, si rompemos antes la cascarita de un pollito que está por nacer, entra oxígeno cuando todavía no está preparado para respirar y muere. Y en el caso, una mariposa, para poder terminar si no estoy equivocada en las sustancias de generar la queratina que las alas necesitan para ser fuertes y volar, eso se va a resolver químicamente recién cuando la mariposa pueda romper la crisálida, el capullo. Cuando rompió el capullo, terminó de generar sus alas y ahí puede volar. Entonces, si uno va de mentor torpe a ver si puede con una pequeña navajita ayudarle a cortarla y bueno, tendremos una pobre mariposa que no va a saber volar o que no va a poder vivir. Así que, habremos convertido nosotros, nos habremos convertido en lo primero, ¿no? El mal mentor, el mal mentor que toma el camino del héroe, aunque no sepa que se llame así, es lo de menos. no se queda quejándose de su circunstancia. Humano es quejarse de la adversidad, claro que sí, pero ante el antagonista va a tener para consigo mismo una única opción que es yo voy a ser fuerte, yo voy a poder, como no sé, ahora me acuerdo de una vecina que, bueno, enviudó muy joven con tres chiquitos y ella me dijo yo decidí que después de eso yo iba a sacar a mis hijos adelante y cualquier otra cosa iba a ser un trámite comparado con eso. Y ahí tenemos una heroína, ¿no? Hace falta, sí, poder descansar, pedir ayuda, sentirse agotado, llorar, quebrarse. Un héroe no es el que no hace nada de eso, pero quedarse en el lugar de víctima que es, si yo hubiera tenido, si yo hubiera tenido pareja, si yo tuviera hijos, etc. Si yo hubiera no existen en los guiones del universo. Es lo que hay, no es si yo hubiera. Rosita. Sí, estaba pensando justamente en eso, en no ser el papel de la víctima, sino, bueno, cambiarse de vereda y tratar de, bueno, de hacer algo por su vida, porque eso de que todo el tiempo sea potencial, si yo hubiera tenido, si yo hubiera querido, si yo hubiera, no sé, si se me hubiera presentado el príncipe en mi camino, mi vida estaría resuelta. Creo que se ven muchos casos de personas que siempre buscan la tabla de salvación, pero no sería en este caso en el cual uno se fortalece con la figura de un antagonista. Exactamente. Mira, cuando decías en las repeticiones de si yo hubiera esto, si yo hubiera lo otro, sería como el triste momento de una vida que termina. El buen momento de una vida que termina, aunque termine, es qué bueno que me animé a esto, qué bueno que no perdí el tiempo, qué bueno que lo perdí pero después lo recuperé, qué bueno que no me quedé quejándome, qué bueno, qué bueno. Y decir bueno, eso fue honrar la vida, ¿no? Como dice la canción. Y la vida que se va a lánguida es si yo hubiera, si yo le hubiera dicho te quiero, si yo hubiera, no sé, aprendido a hacer, no sé, aprendido computación, me cambió la vida. Es muy importante saber que pequeñas decisiones cambian la vida. Son pocas las veces en que una vida cambia por una gran decisión, inclusive una gran decisión, no sé, alguien que se inscribe en una carrera universitaria y luego la termina, es una gran decisión. Pero para llegar al momento en que se inscribió en la universidad tomó muchas pequeñas decisiones que eran o hago como que estudié y no estudié y me voy a jugar o me voy de parranda a la noche o me quedo estudiando porque mañana tengo examen. Entonces, es una pequeña decisión quizás. Sin embargo, esa sumatoria de pequeñas decisiones van forjando la posibilidad de una decisión que marca la vida. Todos los días decidimos, inclusive cuando decidimos no decidir, postergar, esto es muy sabido, claro. Y pequeñas cosas que uno va diciendo, bueno, tomo la decisión de tener prolijo mi cuarto. Es poca cosa y sin embargo, la decisión forja carácter, nosotros nos forjamos el carácter. La pequeña decisión de aprender cosas nuevas. Yo digo, por ejemplo, hoy, no sé, tener la edad que se tenga, todos debemos aprender computación. y yo lo que veo es que tengo alumnos de, vos sabés, de más de 90 años en los cursos online, o sea, que de la generación que tiene hoy 80, 70, y veo también personas que quiero mucho que es como si dijeran, no, la verdad que yo sé inhalar pero no sé exhalar. Yo no puedo con la computadora, no sé, no la entiendo, es mucho para mí, pero cariño, yo necesité que me enseñaran, necesité a alguien que se siente al lado tuyo y te enseñan, no tenés por qué saber qué es un Word, cómo, todo eso, lo primero lo tenés que saber, el resto lo descubrirás sola, pero lo primero lo tenés que saber. Entonces, alguien que, esa persona que dice, yo ahora, este año voy a aprender por lo menos lo básico de computación, me anoté, a ver, me fijé, clases particulares o en tal institución y voy a ir, yo de acá, fin de año, pero, hace poco estaba hablando con un amigo no muy cercano que tiene 78 años en este momento y hace como 10 que lo conozco, pero hacía mucho que no hablábamos y me decía lo mismo, ¿sabes qué pasa? a ver yo con la computadora, no sé, toco cualquier cosa, yo, pero ¿vos te das cuenta de la edad que tenés? La última vez que hablamos hace muchos años, ¿qué pasó? que nadie, no te sentaste aquí alguien te enseñe a usar la computadora, porque imaginas que eso va a tener que salir como respirar, entonces, ahí es donde uno se vuelve antagonista de sí mismo, te diría que es como una lectura de la vida, que es esa lectura nuestra, se vuelve uno antagonista de sí mismo, aunque uno no se desmerezca a sí mismo, sino que simplemente pone como algo fijo lo que debiera ser móvil, tengo dificultad para, entonces, me cuesta mucho caminar, claro, te cuesta mucho caminar, por ende no caminas, y como no caminas, el resultado es que te cuesta mucho caminar, entonces, eso me lo digo a mí, pero si yo tuviera más años que los que tengo, bueno, más vale que, no hay excusa, hay que salir, hoy una cuadrita, mañana dos cuadritas, entonces, eso, uno da por sentado el problema, y uno necesita, así como a veces se vuelve su propio antagonista, te diría que el fin del auto odio es volverse el propio mentor, y el propio mentor a veces te dice, dale, el día está lindo, dale, mira, acá cerca enseñan computación, dale, vamos y averiguamos, y otra vez, un buen mentor, te pone el índice en la espalda y te dice, ponete derechita, te cambias la ropa, te pintas bonito, te pones un lindo peinado, y te vas a la esquina y te anotás en el primer curso que empieza de computación, y se acabó, no, pero no tengo ganas, no importa, te levantás y vas, y eso es ser el propio mentor, nos hemos criado en esta época, generación del 22, no es muy popular la fuerza de voluntad, más bien es la del facilismo, por eso mucha gente cree que debiera salirle solo, saber usar un celular o lo que fuere, entonces, no, no tiene por qué salirte solo, anda y busca a quien te enseñe, y lo otro es, si no, auspiciar una vida en donde vamos viendo que la languidez se va prolongando, y la vida del héroe no termina siendo más que un héroe ajeno, que es el de la película, de la serie que estamos siguiendo, mientras nosotros estamos sin plantar nuestra semilla y regarla, ¿no? Rosita. Virginia, la verdad que el tema está encantador, sobre todo porque de manera simultánea uno va imaginando todos los propios escollos, ¿no? Los auto escollos que uno se pone en el camino para no hacer aquello que, bueno, que en realidad no sería tan difícil si es que no tomaras la decisión de hacerlo. Sí, sí, tal cual. Inclusive dentro de las decisiones a veces lo que hace falta para que todo funcione es poner un límite inallanable al mentor y o al antagonista. O sea, hasta acá basta, basta, no quiero más que me digas o que me critiques o basta es me retiro de esa vida o te agradezco infinitamente. Sabes que estoy, escuché a una mujer rara guerra por radio y me parece que estaría bueno ver si yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Entonces, preferiría que me dejes. Si yo preciso ayudar sabé que te la voy a pedir pero no corras a mi auxilio, dejame que yo me arregle. Uno, para consigo mismo y su propia vida, tomar la muerte por consejera, dice Castaneda. Es decir, saber que es finito el tiempo inclusive que hay cosas para las cuales va a ser más fácil ahora que más adelante. más adelante van a ser o imposibles o más difíciles que ahora aprender ciertas cosas, mover el cuerpo, qué sé yo, aprender habilidades, inclusive computación, idioma. Es más fácil a lo mejor ahora. Y en ese caso, para todas estas cosas hay un punto que es como la gran partida, el punto de partida de esta parte del viaje dentro del gran viaje que es emplazarse, que es emplazarse, ponerse un plazo. o sea, así alguien deja de fumar. Como mi hermano el 1 de mayo dijo, yo a partir de hoy no fumo más, llamó a toda la gente amada, la sentó alrededor de una mesa, se celebró su decisión y se acabó la historia. O sea que uno se dice y se cumple ese plazo, se cumple la palabra dada hacia sí mismo. Entonces, si a alguien le dio impulso y esta charlita entre nosotras, ofició de mentora, una charlita mentora, póngase un plazo y aproveche el combustible, vuelve a escucharla si le hace falta y se anota en el curso de computación o de manejo o de lo que sea, en aquello que sienta que le vaya a hacer bien. Si está muy duro, no sé, a lo mejor es pilates o tai chi, yo diría tai chi, pero ahora, ahora, y uno toma compromiso con eso y si hubo antagonistas, uno decide no ser uno de ellos para consigo mismo. Rosita, gracias a Libel por la pregunta súper oportuna, súper oportuna. Realmente, es muy oportuna, créeme que sí. Qué bueno, qué bueno. Es muy sano el orgullo de haber hecho el camino, el orgullo de haberse propuesto un plazo y haberlo cumplido, el orgullo de sacar las cuentas y decís, uy, ya no hay tanto si yo hubiera, sino yo hice, hago una lista, lo voy tildando. Entonces, ese orgullo no es narcisista, no es egocéntrico, es un orgullo de una persona sana que está aprovechando su protagonismo en esta vida. Nadie nació para ser segundo actor ni nada de eso, ni doble de riesgo de nadie. Uno vino a ser su protagonismo y eso no es egocentrismo, es, por el contrario, cumplir con el propio destino. Además, si uno piensa que la vida es un constante desafío, creo que tenemos que animarnos, ¿no es cierto?, a ese desafío. Totalmente, totalmente y podríamos vernos tentados a pensar, nacimos en una época demasiado complicada, pero la verdad es que, hurgueteando por donde anduvieron mis bisabuelos, que es acá nomás, los abuelos de mi mamá, vi todo lo que vivieron hace muy poquito tiempo y digo, ay Dios mío, y esta época me parece difícil. Entonces, quizás sea cierto que uno nació en la época que el espíritu necesita para atravesar esta etapa nuestra del viaje del héroe. Es esta familia, esta época, este país donde uno esté. Entonces, eso, sobre mí, decido yo. Eso dice el héroe. Así es, efectivamente. Gracias, Rosita. No, al contrario. Gracias a todos por esperarte y gracias, Anibel, por la pregunta. Gracias, Chiqui y gracias mi querido Mario Luis Gawel, hermanito de mi alma que hace el diseño de sonido de esta columna. Efectivamente. Y para aquellos que quieran seguir postulando temas, ya saben que pueden comunicarse si están fuera del país al más 54 9 23 23 52 64 97. Gracias, Virginia. Perfectísimo, Ro, y quienes no pudieron tomar nota, todas las columnas están en YouTube y las de los últimos años tienen todas el número de radio, del teléfono de la radio y ya sacamos la cuenta que son más de 500 columnas que vienen para entretenerse. Así es. Un abrazo enorme, Rosita, te quiero. Gracias, Virginia, que tengas un muy buen día. Igualmente, beso grande. Gracias, gracias. Muy bien, así charlábamos entonces con Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, atendiendo esta inquietud que ha tenido Alibel desde Cali, Colombia, hablando sobre la figura del antagonista, aquellos que nos hacen la vida difícil. Este fue entonces el tema central de nuestra columna de hoy que llegó a su final, Mapas para la Vida.